¡Hola Lavosianos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hacer descubriendo Sálvame Pity, es un manga francés, publicado por Letra Blanca Editorial, creo que vale unos 7.95 el tomo, son un total de 5 tomos de una tona francesa que se llama Elsa Brance, que estuvo en el salón del manga, ya lo sabéis, pues bueno, son 5 tomos, Letra Blanca publicó estos dos directamente, salió los dos de golpe en el salón del manga, y bueno, pues supongo que poquito a poco irá sacando los otros 3 que faltan, con lo que el primer aliciente para comprar este manga es que es un manga corto, son 5 tomos, o sea que no es un gasto demasiado grande, os voy a enseñar un poquito la edición antes de meternos en materia, bueno, pues aquí tenemos la portada, Sálvame Pity, ahí el lomo, la contraportada, muy molona la verdad, aquí con personajes chivis, la sinopsis, dentro de las sobrecubiertas, pues vienen unas palabras de la autora, aquí se dibuja ya misma con un casco y tal, unas palabritas ahí, y por dentro, pues también, por dentro es blanco, hace mucha gracia por dentro, a ver, por dentro es, tiene otra portada diferente, sale aquí el pollo, y por atrás sale Pity, y bueno, ya que estoy, pues voy a enseñaros el tomo 2 también un poquito, ahí el tomo 2, su lomo, su parte de atrás, y bueno, pues aquí lo mismo, tenemos al pollo igual, y por atrás tenemos a Hanto, que es el otro protagonista de la obra. La obra viene fresada, no sé cuántas páginas tiene, pero tiene bastantes, porque la lectura es bastante larga, la verdad, aquí viene el primer tomo, no sé si viene el índice, son unas 180 páginas, o así creo que tiene, no sé si están numeradas, pues tiene 192 páginas de primer tomo, la verdad, porque bueno, al final lleva un montón de extras, los tomos estos, que ahora, luego os hablaré un poco de los extras, pero ahora vamos a hablar primero de que va Salma de Pity, bueno, Salma de Pity es un manga de humor, ambientado en la antigua Grecia, con mitología, bueno, salen todos los mitos, dioses, y todas las criaturas mitológicas que os podáis imaginar, y bueno, el manga está protagonizado por esta chica que se llama Pity, que al principio de la historia, bueno, Pity es una... bueno, antes de entrar, es un mundo, bueno, es Grecia, pero tiene algunas cosas raras, bueno, tiene algunas cosas modernas, como por ejemplo, hay televisión, hay teléfono, van a... las chicas van al instituto, los chicos jóvenes y tal, es un poco una Grecia un poco modernizada, pero a la vez arcaica, ¿no? Viajan en carro y todas las cosas, o sea, está un poco mezclado, pues bueno, Pity es una chica que va al instituto, y además trabaja como sacerdotisa en el templo de Apolo, y un buen día, pues Apolo se le aparece, y se le insinúa, le mete un morreo que lo flipas, Apolo se desnuda, y bueno, pues le quiere acostarse con ella, y Pity pues se mosquea un huevo, y le mete una parís a Apolo que lo revienta la verdad, le destrozata la cara, lo deja hecho una piltrafa, y bueno, pues Apolo se enfada con ella mucho, y le echan a maldición, y esta maldición consiste en que, pues que Pity puede ver el futuro, pero, pero, solo es capaz de ver catástrofes, y además, cuando Pity le cuenta a la gente estas catástrofes, nadie le cree, la toman por loca y no le hacen ni puto caso, ¿vale? Esto está basado un poco en el mito de Cassandra, que bueno, que también sale en el mes de manga, es una vieja, es esta vieja de Cassandra, que se parece mucho a la bola de shampoo de Ranma, pues bueno, Cassandra, bueno, era la hermana de París, el de Troya, y pues tenía el mismo problema que Pity, también creo que la maldición al polo por algo parecido, o sea, que está basado en el mito de Cassandra, la hermana de la troyana, la hermana de París, el que mató a Aquiles, ¿vale? Bueno, me estoy yendo por la rama, bueno, pues a Pity se juntará con Hanto, que es un, bueno, es un hijo secreto de Zeus, o sea, que es un semidios, pero él no lo sabe, él no sabe que es un semidios, y bueno, pues Hanto quiere ser héroe, quiere convertirse en un héroe, y además también está maldito por Hera, la mujer de Zeus, que vaya donde vaya, siempre se encuentra catástrofes, así que bueno, pues la que puede ver catástrofes es decir, en la que se encuentra catástrofes, se juntan para, bueno, pues para, para intentar impedir estas catástrofes y que Hanto se convierta en un héroe. Y de esto va a ir este manga, el manga va pasando por, se nos van contando todo un montón de mitos de lo que es la antigua, la mitología griega, la quimera, la esfinge, equidna, todos los mitos que os podáis imaginar van apareciendo en este manga, poquito a poco, aparecer un montón de dioses, Zeus, Hera, Apolo, Atenea, Hades, Ares, todos los que os podéis imaginar, incluso, creo que hace un camión en una, hasta Hércules aparece en una viñeta, y luego otra cosa muy curiosa es que, bueno, pues la doctora se ha inspirado en sus mangas, que le gustan, Ramma, Doctor Slum parece que le gusta mucho, y a veces aparecen por el fondo ahí cositas raras, como aparece por ejemplo un personaje que lleva una caja de Pandora de Saint Seiya, en una de las portavillas aparece un tomo de Doctor Slum, aparece un Pikachu por ahí también, aparecen cositas graciositas, y bueno, y eso, bueno, este manga, pues como he dicho, es un manga con mucho humor, la verdad, con un toque humor, y ahora voy a ir ya directamente a qué es lo que me ha parecido a mí estos dos primeros tomos de esto, de Pity, es un manga que la verdad es que se hace muy ameno, muy entretenido leer, y la verdad, es muy divertido, pero bueno, no voy a mentir, a mí el primer tomo me costó, me costó pillar el rollo al humor, la verdad, ya sabéis que yo para los mangas de humor soy bastante especialito, pero con el tomo dos me he reído lo que no está escrito, la verdad, así que la verdad, me he reído mucho y sinceramente, es una obra ligera, cortita, pero sí, me apetece mucho seguir leyendo, la verdad. ¿Recomendable? Pues os voy a decir una cosa claramente, a los que os guste los mangas de humor, este manga es muy recomendable, a los que os guste la mitología griega también, porque vais a ver una revisitación de esos mitos que conocéis o no, en Cabe de Humor, y bueno, pues, un manga muy entretenido, una aventura, con humor, muchas risas, o por cierto, no os he enseñado el dibujo, os voy a enseñar un poquito el dibujo, a ver, que os enseño, bueno, os voy a enseñar aquí en la portadilla, para que veáis, y así las primeras páginas, aquí, para que veáis el dibujo de, a ver qué más, y bueno, otra página más, ya no os voy a enseñar más, no quiero spoilear a nadie, para que veáis el bonito dibujo del Sabrans, ¿no? Y, pues eso, luego aparte, al final vienen muchos extras, vienen aquí como unas entrevistas que, pues que la autora hace a los dioses, para que, pues para los que no conozcan a los dioses, pues aprender un poco más de los dioses, la verdad es que esta sección es bastante larga, son como 20 o 30 páginas haciendo entrevistas, a diferentes dioses, mitos, aquí al final vienen unos mapas de cómo, bueno, de cómo es Grecia, y de cómo era el mundo en su día, la verdad, está muy guapo los extras, son como 30 páginas de extras cada tomo, con entrevistas y todo esto, me parece muy curioso y muy didáctico, ¿no? Pues eso, es un manga para aquellos que os queráis divertir, os vais a reír mucho con este manga, también me parece un manga muy, muy como para regalar a la Navidad a gente joven, ¿no? que a lo mejor los queráis iniciar en el manga, y pues bueno, pues leyendo algo divertido que les va a gustar, y aparte, pues aprenderán un poquito de mitología, y además al estar en occidental, pues no es un trauma, ¿no? O sea que me parece, para este tipo de personas para regalar, me parece a gente joven, aparte es un manga cortito, cinco tomos, los podéis ir regalando un cumpleaños y estas cosas, Navidad, Reyes, y así lo pueden completar, y bueno, pues eso, un manga muy divertido, con mitología griega, a los que os gusta la mitología, es un manga que os puede gustar, y bueno, no tengo más que decir, a mí me ha divertido bastante, me he reído mucho, sobre todo con el segundo tomo, la verdad, con el segundo tomo me he reído mucho, y pues nada, yo lo voy a seguir comprando, además son cinco tomo, seguro que lo terminaré, cuando salga, y eso, pues no, espero, bueno, espero haberme explicado bien, espero que lo hayáis entendido, y bueno, pues ya, eso, un manga ligerito, para reírse, y con mitología, un poquito didáctico, nada, y cortito, o sea que si os interesa eso que he dicho, pues le podéis dar una oportunidad, y bueno, no tengo mucho más que decir sobre este manga, así que me voy a despedir, nos vemos en próximos vídeos, ¿no? Bueno, eso lo digo después, o sea, leed mucho manga, ya sea japonés, o de cualquier otra parte, porque manga para mí es todo, todo que tenga estilo manga, yo creo que es manga, incluso historias que no son manga, también son muy interesantes, yo me estoy adentrando un poquito en el mundo del cómic, así que bueno, leed muchos cómics, leed mucho manga, y nos vemos en próximos vídeos, ¡adiós!